Con motivo de cumplirse un nuevo aniversario de la muerte del teniente Hernán Merino, Carabineros de Chile recordó a este hombre de sus filas, quien murió en un confuso incidente con personal de Gendarmería Nacional de Argentina un 6 de noviembre de 1965 en el sector de Laguna del Desierto, entonces territorio chileno. Durante la mañana la institución policial colocó una ofrenda floral en la plaza que lleva su nombre. Estamos conmemorando el aniversario de un héroe que es un héroe reconocido nacionalmente, como es el héroe del siglo XXI, que me refiero al teniente Merino, donde él como Carabinero en su momento no dudó en cumplir con su juramento de dar la vida y así lo hizo por el país y por la patria. Es un día en que Carabineros de Chile nos sentimos orgullosos y estamos felices de recordarlo y de contar también con la presencia, como ustedes lo vieron, con los colegios, que para ellos también significa algo este héroe nacional. La historia del teniente Merino es recordada por Carabineros como un ejemplo de heroísmo porque intervino en un episodio en el que los afectivos chilenos eran claramente inferiores en armamento y número ante los argentinos.